En Bucaramanga, el gaula militar adscrito a la quinta brigada detuvo a una mujer que presuntamente había extorsionado desde la ciudad de Medellín a una familia en la capital santandereana. La capturada de 39 años residía en la capital antioqueña y se desempeñaba como directora de un centro de diagnóstico médico. La detenida de 39 años se desempeñaba como directora de un centro de diagnóstico médico en la capital antioqueña. En el año 2016, en esta ciudad, la mujer habría aprovechado que una menor de edad que se encontraba sola en el apartamento se hizo pasar por una amiga de la familia, intimidó a la pequeña para que le entregara unos elementos de valor y dinero en efectivo. Tras varios meses de investigación, las autoridades lograron ubicar a la mujer que ahora deberá pagar por el delito de extorsión. La detenida fue dejada a disposición de la Fiscalía Primera Seccional de Bucaramanga.